Bien, nos encontramos en el camarín acá de la Troupe Los Trampos del Cirque 21. Nos encontramos en el país hermano de Chile. Vinimos a hacer una temporada con toda la compañía del circo. Casualmente hoy estamos participando de un festival internacional que se hace cuatro años ya, acá en Chile. Y vienen personalidades de jurado importante, gente del circo ya de experiencia, grandes empresarios. Y viene el hombre lobo también que por ahí anda, yo le tengo miedo, te digo la verdad, le tengo mucho miedo. Bueno, y casualmente hoy estamos en ese festival participando en el segundo día, compitiendo con otros números circenses. Entonces, acabamos de terminar el número de la cama elástica con pared, trampo wool. La Troupe se pasó a llamar Los Trampos por una costumbre de uno de nuestros compañeros, que antes de realizar el número siempre grita, vamos Los Trampos, que Facundo Crescini ya que está... ¡Vamos Los Trampos! Bien. Y bueno, acabamos de bajar de acá del número y queremos preguntarle a todos los chicos que sintieron, que fueron... ¿Qué pasó por ellos al momento de que se prendió la música del otro lado, no? Ya que estamos en un país que es muy... Tiene una cultura circense muy buena, muy grande y que se sigue transmitiendo y eso es maravilloso. Y nada, bueno, le queremos preguntar acá a los chicos que fueron sintiéndolo a medida que fue pasando el número, no? Luchito. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A mí me faltó un traguito de whisky para entrar un toquecito más relajado y que me salga todo óchimo. Pero estuvo muy bien, conforme con el grupete. Totito. Hola, sí, acá estoy comiendo un... un collo después del número, ¿viste? Que vino la... la sirviente esta. No, 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 no. ¿Cómo se dice el número? Y en el número sentí mucha... mucha hambre y quería fruta seca y adrenalina. Adrenalina quería. A vos no. Bueno, yo cuando estaba arriba de la pared, dije... Siempre es el momento en el que comienza, digamos, la parte de los violines de la intro. Vamos los trampos, eh. Esa parte nosotros supuestamente nunca se nos ve, pero bueno, y con las luces nuevas y todo eso, las luces que son diferentes. Dije, estaba ahí parado arriba y cuando comienza la canción dije, miré hacia el público, vi el circo lleno, que primera vez, digamos, que tenemos tanta audiencia. Y dije, ya fue, que se cague, digamos, hay que salir a hacerlo copado. Y bueno, y salió, salió, salió redondo el número, salió muy bueno. Bueno, en un momento de mi serie comencé a saltar y cuando comencé el primer salto, es como que si la cama elástica se hubiese puesto más copada. Y estaba tirando bien, así que me sentí bastante cómodo en la serie. Y en el número, bueno, hubo un par de detalles que los pudimos solucionar muy bien arriba de la pared, así que también muy contento. Y muy ready para mañana. Listo. Yo sentí muchos nervios y emoción también de tanta gente en otro país, pero contento de haber podido trabajar con todos ellos, con todos mis compañeros que son unos capos. Chulo. Hola. Chulito, vos que estabas de público, ¿qué onda? Yo estaba ahí de público con mucha bronca de no poder haber entrado. Y se me pusieron los huevos en la garganta. Después que lo vi a Facu cerrar. Y bueno. Después me decía a mi enamorado de Facu. Tenía muchas ganas de haber estado ahí, pero no pude, así que lo disfruté de afuera. Poblito, ¿qué onda? Hicían las fotos del parque fantasma. Mario sigue mandando fotos al Facebook pésima, pésima, digamos. O sea, parece una diapositiva quemada y mirar la foto por el amor del tío, por el amor de mi tío, digamos. Bueno, no, yo... Bueno, gracias al Cirque 21 por haber venido. Sí, gracias. Por chile. A pleno, a pleno. Gracias a toda la camada de gritona. Muy topado. Poblito, ¿qué sentiste durante el número de hoy? Y yo, uff, yo entré con una adrenalina muy elevada, para lo que normalmente acostumbro entrar yo. Generalmente todos los días sentimos cosas diferentes, ¿no? Porque vamos probando cosas nuevas, vamos variando posiciones, vamos cambiando, vamos rotando. Y entonces es un juego muy divertido que lo disfrutamos todos. Y hoy particularmente con todo ese público tan culto y tan exigente, ¿no? Tan exigente con todo lo que es el circo, ya que es una cultura muy fuerte aquí. Salimos muy... con una adrenalina. Uy, yo salí que... Que traté de hacer algo prolijo, algo seguro y algo bonito. Para que la gente lo disfrute y no para que la gente sienta pánico de que iba a morir. Así que, nada. Y bueno, y acá llegó uno de los integrantes que falta decir. Pochi, vení. Estamos hablando de las sensaciones. Contanos, ¿qué sentiste hoy? ¿Qué sentiste en el número? ¿Qué sentí? Sí. Me sentí un poquito asustado, porque me estaba mirando... Mirá para la cámara, puto. Quédate acá, quédate acá. Me estaba mirando... ¿Cómo está en otro país? Gente de otro país, muy asustado me sentí. No, la verdad que me puse muy nervioso. ¿Alta serie, guacho? Alta serie de pared. Alto Kodi, eh. Empezó a abrir un poco la cintura. Pero después se me pasó. Y nada, estuvo bueno. Sí, se te pasó entonces, porque estás en tu imaginación. Como que me levantó un poquito, después de verlo a Pablo. Papá, cu.